Madre mía, madre mía. O sea, ¿a dónde me trajiste, Daniel? Esto cada día está... ¿A quién colgamos? ¿El show Salinas se va a encabronar, güey? ¿A quién están trayendo? Es como la vez pasada que me dijeron 140 talentos van a salir en el promo de Azteca y me volteo con el productor y le digo ¿Y de dónde sacaste a 140 talentos, cabrón? Creo que no hay ni cuatro. Son como 100 de noticias. Pero bueno, tú dirás. Creo que van a poner menos de lo que esperaban. Venga. Mira, yo corto mis intervenciones y demás. Tú dale. Clipsitos. Sí, yo no tengo problema. ¿Cómo llegaste a donde estás ahorita, Cristian? Yo, ¿cómo llegué? Pues trabajando. Si no, ¿cómo voy a hacer? Sacrificando, no durmiendo, no teniendo fines de semana libres desde hace 29 años. Al principio, cuando entré al canal, estuve más de 12 años sin vacaciones. ¿Se dice fácil? Pues es que es así. O sea, para mí era un placer, ¿no? Siempre ha sido un placer. Trabajo en algo que más me gusta y no tenía inconveniente, pero pues conlleva cosas que no son muy naturales, ¿no? O sea, yo me casé con una persona que trabajaba en este negocio, no a cuadro, pero sí dentro de la industria de la televisión y los medios de comunicación. Y ella entiende perfectamente que, pues yo un domingo puedo regresar a las 12 de la noche y, pues es así, o me puedo ir 40 días a Rusia al mundial y es así. O sea, si tú no te casas con alguien que conoce este negocio, piensas que, o sea, si no le tienes mucha confianza, piensas que están haciendo otra cosa. Vas a otros horarios. ¿Cómo los conductores, no? Se casan generalmente entre médicos. ¿Entre médicos? ¿Por qué? Pues, ¿cómo se aguanta? Pues sí, porque a las 3 de la mañana te marcan, hay una urgencia y tienes que irte, ¿no? Entonces, aquí, no, por supuesto que es una cuestión completamente lúdica, ni de tanta importancia, ni trascendencia como un médico, pero, pues tiene su, tiene su grado de sacrificio. Tampoco estoy, este, jugándome la vida en el desierto, colgando puentes de luz y, y ganando, no lo que merecería por hacer un trabajo de altísimo riesgo como esos, o de estar limpiando cristales en un rascacielos y, que no te paguen lo que corresponde por jugarte la vida, ¿no? Entonces, tiene otro tipo de cosas. Porque dicen, hay que trabajar, pues, cabrón, la mayoría de los mexicanos trabajan y un chingo, más nosotros. Sí, sí, hay que trabajar. La cosa es que, digo, como hay tanta lana, y más en México, en el tema del fútbol, sí. Pues es natural, ¿no? Cada vez hay menos, ¿eh? Tampoco crees que haya tanta lana. Algunos se la amarran, sí. Hacen bien. Hacen bien. Pues sí, está totalmente, explotó el mercado desde hace mucho tiempo, tendrían que pagar menos, en todo aspecto. ¿Y por eso andan contratando extranjeros? ¿Por qué? Pues te salen más baratos en muchas ocasiones, y de ahí hay algunos que hacen negocios, pero bueno, el fútbol mexicano debería tener menos dinero circulando. Creo que sería mucho más difícil poder aspirar a llegar a un lugar, y los que están cómodos ganando mucha plata y ya no rinden, pues podrían empezar a sentir un poco de nervio, que hay jóvenes que ganan menos y que quieren ser titulares. ¿Competencia? Pues sí, si no hay competencia no funcionas. ¿En Estados Unidos, al menos con el americano, pues digo, es que aparte el americano está diseñado para que tenga más espacios de... Publicitario, sí. Sí es un deporte para la televisión, porque tú lo ves en vivo y te metes una aburrida, la pelota está a siete minutos de sesenta en juego. Pues nada, es nada lo que sucede. ¡Ah, qué emocionante! Sí, sí, claro, son jugadas de choque, de velocidad, intempestivas, duran seis segundos, cinco segundos. Show business. Sí. Y luego lo repiten y le meten... Sí, no, no, claro, lo mejor es ver una transmisión de televisión de ese tipo de deporte, porque te meten cuatro repeticiones, estás en veinticinco análisis, te meten fichas, gráficos, es todo muy llamativo. Pero si tú vas, tienes que ser un grandísimo aficionado al fútbol americano y un conocedor pleno y puro, pero si tú vas al estadio, por supuesto en el estadio juegan con las pantallas y hay grupos de animación y esto y lo otro, pero en estricto sentido el juego como tal no fluye con tanta facilidad, se tarda mucho en reanudarse el juego constantemente, pero al estadounidense eso le gusta porque le da tiempo de platicar, de ir por la chela, el hot dog, regresar, ir al baño, seguir viéndolo en la tele ahí cuando... En el fútbol son 90 minutos, por supuesto que se juegan 55 minutos de 90, porque se tiran, porque hacen tiempo, porque la pelota voló, porque hay un lesionado, porque hay cambios. Y más el latino. Sí, el fútbol latinoamericano tiene un gravísimo déficit cultural que es hacer de la trampa una bondad y eso no es así. Es que somos creativos. Sí, somos folclóricos, somos distintos, somos improvisadores, pero en muchas ocasiones eso también tiene ciertos puntos negativos, en el deber ser, en las reglas de, siempre buscamos el atajo. El menor esfuerzo. Híjole, qué tema, le pregunté a Pedrito Solan Tierra. Mira, Pedrito, ¿te habló de las mayonesas? No. No, Ah, ok. Le pregunté los memes. Chingas, no hay pinche memes, ni los entiendo. ¿No entienden los memes? Un tipazo dice, no, me meto a Twitter. Bueno, es que ya somos distintas generaciones, yo tampoco entiendo muchas cosas, pero... No te preocupes con Pedrito. No, bueno, él tiene una generación distinta a la mía, pero yo hoy, por ejemplo, a mucha gente joven, en muchas ocasiones, yo no entiendo mucho lo que piensan. No mi hija, que tiene 12 años y 9, pero a los chavos de 20 a 30, a 35 años, hoy me cuesta a mí, te trabajo ciertas cosas, comprenderlas. Son posturas, son ideologías, son formas de crecimiento, de cómo creciste tú y cómo aprendiste tú a cómo aprenden hoy, cuáles son las visiones que ellos tienen. Me dará la impresión de que hoy todos somos más delicados, ¿no? O sea, hoy no te puedes decir las cosas de forma directa porque ya es ofensivo. Es que es complejo. Yo crecí a los madrazos. A mí en el trabajo, muchas veces me humillaron, me insultaron y me la tragué. Pero formaba parte del crecimiento. Y no tenía... Claro, cuando a mí me cagaban dentro del trabajo, pero afuera del trabajo me defendían. Hacia afuera a mí me defendían, pero adentro no tenía rango de error. Y eso a mí me generó una espalda amplia como para poder hoy soportar que me mienten la madre dos millones de personas en el Twitter. Porque tampoco es plácido que te estén insultando, pero te vas acostumbrando. ¿No es natural verlo? O sea... Hoy ya es natural, antes no. O sea, lo platicaba hace rato, pues yo me podía ir a tomar un café y salimos de la tele hace 15 años. Difícilmente alguien te va a insultar en la calle. Muy complicado. En el estadio sí, pero en la calle sí, en un café, ni se te acerca nadie o si se te acerca a alguien es un café para saludarte y ya. Pero nadie te insulta. Pero en el internet, en las redes, me platicó ayer quién fue, es que han sido muchas entrevistas, pero dicen, a ver, mira, hay un estudio que se hizo que dicen que antes las personas que eran líderes de opiniones o que hablaban de política tipo, entras a un restaurante y hubiera sido un grupillo de señores fantoches hablando de, no, es que el presidente y la secretaría y esto. Ahí mismo, si eran unos pendejos, ahí mismo los mataron, les mataban el gallo. Ahorita, todo mundo tiene, haz de cuenta, estamos codo con codo, ¿no? Sí. Y claro, eso puede ser muy bueno o muy malo. Es bueno si tiene ciertos límites, ¿no? Es decir, también lo conversaba hace rato, la democratización de la palabra está a toda madre, que todo mundo tenga acceso a poder decir lo que piense está correcto. Lo que no se vale es que yo tenga, bajo mi ignorancia sobre un tema, totalmente la igualdad para opinar contra un experto y ningunearlo o insultarlo. O sea, no puede estar a la par la ignorancia de alguien contra la especialidad o el profesionalismo de otra persona. Es complicado, ¿no? Nos pasa a todos, ¿eh? Mucha gente dirá, pero tú te la pasas criticando a los futbolistas. Sí, sí, a mí me pagan por hablar de los jugadores y del fútbol. Que no tengo la verdad absoluta de esto, pues por supuesto, ¿quién la tiene? Nadie. Yo doy mi punto de vista, mucha gente podrá estar de acuerdo o no. Lo que no se vale es, por ejemplo, si yo soy un neófito en ciencia, yo no puedo poner a pelear nada más porque tengo una creencia o leí una versión de no sé qué o me contaron que el remedio de mi abuela era lo mejor y poner en exigencia a un científico decir que lo que él está diciendo está mal. Nada más por mis huevos. No se puede. Es que no se puede. Pero eso es lo que te generan las redes sociales. Que cualquier persona pueda decir lo que se le cante sin necesidad de argumentar nada. Es bueno porque es libertad de expresión, pero como déjate a nosotros compadre, las criaturas como dicen, imagínate un chavito de 14 años que apenas está aprendiendo está entendiendo el mundo. Imagínate crecer tan confundido. De ahí nacen las ideologías cuando hay una necesidad de alguien o un tramo por lo que quieras. Ahí nace, ¿no? Entonces, creo que es un tema ríspido, ¿sí? Tiene sus virtudes como todo. Sí. Es un arma de doble fila. Cuando eres un güey público, a mí que, por ejemplo, alguien me diga improvisado, güey, he narrado más de dos mil partidos, he ido a siete pinches mundiales, no me puede decir improvisado bajo ningún parámetro del fútbol, bajo ningún parámetro. Payaso improvisado, demeritas la profesión, acomplejado, ridículo, chinga a tu madre, es lo peor que le pasó al fútbol. Güey, la democratización de la palabra no te puede permitir decir eso. Y yo hablo de una cosa completamente lúdica. Hablar de fútbol o no, si México va al mundial o no, si gana la América o no, vale madre. Pero el hecho es, cada quien, imagínate esto trasladado a la ciencia, a la cultura, a la medicina, a la política, hay cualquier cabrón que dice lo que sea. Dices, caray, yo también tengo ciertas opiniones públicas, o sea, no públicas, privadas, que podrían ser las públicas. Pues no las hago porque me limito en ese aspecto, porque digo, no me puedo tener una pincha volada porque hay tres millones de güeyes en Twitter que me siguen y yo no puedo decir que esto me parece bien o mal nada más porque a mí me conviene. No es así. Sería una falta de responsabilidad. Yo creo que sí. Tampoco pretendo que todos piensen como yo con respecto a cómo tienen que utilizar las redes, pero si hay un punto en que dices, no, o sea, no por gusto, yo por ejemplo, yo no veo que, y me parece bien que vas al teatro y no le andas tirando tomates o mentadas de madre a los actores y no te gusta la obra. Pero en el fútbol está permitido, por ejemplo, o en la lucha libre está permitido. O sea, como que es un tema social en donde está permitido. Yo voy, pago un boleto y le miento a la madre a los jugadores porque me parece que está mal su desempeño. Pero en el cine no está permitido eso. Alguna vez me platicaba un crítico de cine y me decía, un día se metió con un deportista y la gente que quería al deportista lo empezó a insultar y les empezó a decir tranquilos, banda, tranquilos. Era mame, ¿no? Era broma. Y me dijo, oye, nunca había entendido la cantidad de mentadas de madre que se llevan los comentaristas deportivos por expresar un punto de vista. Le digo, pues sí. No pasa. Si tú criticas una película de cine, pues habrá gente que te diga, ay, no estoy de acuerdo contigo, pero no hay esa rabia enloquecida de decir, chinga tu madre, ¿por qué estás diciendo eso? Eso no pasa. Yo creo que los weas más insultados en Twitter son los políticos, los árbitros, los comentaristas y posiblemente después los jugadores. es así, ¿eh? Te insultan porque sienten que su equipo les pertenece y forma parte de su familia y entonces lo ven como una ofensa personal. Cualquier punto de vista que no conlleve lo que ellos consideran que tendría que ser así. Pero bueno, cada quien. Definitivamente. Ahora, en las narrativas, el pensamiento trivial está en todos lados. Siempre tiene que haber un enemigo, la víctima, el vehículo de cambio, la oportunidad. En el deporte, sí. ¿Y el deporte también? Sí, forma parte de la rivalidad y de la competencia. ¿Y ahora? Es difícil que tú quieras a un competidor. Muy complicado. Pero cuando hay un enemigo en común, ahí es donde hay unión. Y el mexicano ocupa una esperanza, una ilusión. Sí, pero en el deporte no. En el deporte no hay amigos en común. En el deporte es una competencia. Si no, estarías jugando solitario cartas en tu casa. O sea, no, el deporte es competencia. No hay amigos en común. Acaba el partido, se pueden ir a echar unas chelas, pero no tienes que ser fraternal con el rival. Estás jugando, estás compitiendo. Cada quien va para su meta. Uno tiene que meter para allá, el otro para acá, o quien se está. quizá en el atletismo, pues en muchas ocasiones compites contra ti mismo por una mejor marca, pero al final de cuentas estás compitiendo contra otros para tratar de ser el mejor. Al principio compites contra ti mismo, pero luego compites contra otros. Quieres saltar más alto, quieres llegar más rápido. Y hay un momento en que te empiezas a topar con otros que hacen lo mismo que tú en otra parte del mundo. pero es una competencia en el deporte. En otras partes, sí, por supuesto, habrá que tener frentes comunes, ideologías, puntos de vista, planes sociales. Y ahí sí, tendrá que haber que mucha gente que tú y yo podemos pensar distinto, pero, ¿sabes qué? la protección a los menores, a los niños, a las mujeres, a eso nos gusta, entonces vamos a, eso sí, pero en el deporte estamos compitiendo todo el tiempo. En la televisión nosotros competimos todo el tiempo. Yo compito todo el tiempo. O sea, a mí me pagan por competir, me pagan por dar mi punto de vista, pero yo compito. O sea, yo estoy, yo, yo a Televisa lo detesto. Lo detesto. Yo compito. No detesto a la gente que trabaja, yo detesto a mi competencia. Yo trato de ganarle siempre porque sé cómo compiten. Sé que a veces no son legales para competir. Entonces, yo compito. A mí me enseñaron a competir así. A mí José Ramón me enseñó a competir así y yo compito así. Por ahí mucha gente, claro, hoy te cruzas por los pasillos de Televisa 2004, ¿no? Mucho petardo que no existe y que trabaja ahí. Está bien, está perfecto. Yo soy de Azteca, a mí no me interesan. Los que trabajan de Televisa vienen para acá, no me interesan. ¿Qué te enseñó José Ramón Fernández? A competir y a odiar a Televisa. Y lo odio con todo mi corazón. Pero compito. Yo soy de Azteca, a mí si mañana me corren, bueno, yo sé que algún lugar donde no voy a trabajar es en Televisa. Y me han ofrecido. Y no voy a trabajar en Televisa. Así me pongan cheque en blanco, yo no voy a trabajar ahí. ¿Cómo aprendiste a comunicar? A los chingadasos. Con la mano dura, con rango cero de error, con rigidez. Y después me empecé a soltar. Al principio pues te da miedo, tienes temor, te pones nervioso. Si te pones a pensar cuánta gente hay detrás de un micrófono o de una pantalla, pues no sales al aire. O sea, si tú un partido de la selección en el mundial piensas que atrás hay 30, 40 millones de personas que te escuchan, pues no, ¿para qué chingo hablas? No se puede. No se puede. Es natural. No, pues no. ¿A qué edad entraste a este mundo? Al mundo de la televisión a los 17 años. 17. Sí. Estudiaba y trabajaba. ¿Estudias comunicación? Estudié periodismo. Periodismo. Sí, no lo ejerzo. No hago periodismo. Hago comentarios. La diferencia es que ya no tengo periodismo. Hice al principio de mi carrera que era investigación, era comunicación, era entrevistas, era básicamente investigación. A partir de cierto punto, pues soy narrador de fútbol desde los 17 años también y me fui inclinando más hacia ese lado. ¿Cómo llegaste? ¿A quién fue el primero que te abrió las puertas? El primero fue el short Durán en el Sol de Toluca. Fui y le pedí permiso después de pedirle oportunidad en el Sol de Toluca de poder ir a reportar lo que pasaba con el equipo de tercera división del equipo Toluca, ¿no? Del club deportivo Toluca como periodista. Yo acababa de jugar fútbol ahí y a los 17 años dejé de jugar fútbol porque me di cuenta de que me iba a costar mucho trabajo ser profesional. Llegué a la reserva que era el segundo equipo del Toluca. Cuando la competencia se elevó de nivel yo me di cuenta que me iba a costar mucho trabajo jugar en primera división y dejé de jugar. Y al otro día me dediqué a la segunda opción que tenía de vida que era ser comentarista deportivo. Y ahí empecé. Y después empecé en la radio en Toluca con un señor que se llama Tonatio Bravo que tenía un programa de radio que era muy llamativo y muy fuerte y ahí empecé a narrar partidos de fútbol. Narré partidos de fútbol para televisión morelense en Zacatepec tres de la tarde en Zacatepec los domingos un calor infernal. Y después fui corresponsal cuatro años de Fox Sports Américas de Univision de Telemundo que era yo no tenía contrato con ellos era un freelance de un camarógrafo que tenía contratos con todas las cadenas de habla hispana en Estados Unidos y yo trabajaba con él. Y en el año 98 en Teotihuacatec para encontrar esas oportunidades muchas veces tenemos la bendición que llegan a tu puerta las oportunidades pero la mayoría de las veces hay que salir a buscarlas. ¿Cómo fue ese proceso de unir los puntos de decir sabes que pues yo quiero estar allá tengo que hacer esto luego esto y luego esto? ¿Tuviste un proceso? Sí, el proceso natural es ¿qué quiero hacer? ¿dónde puedo empezar? ¿qué pasos quiero seguir dando? ¿cuáles son mis inspiraciones dentro de esto? ¿quiero ser reportero? ¿quiero ser narrador? ¿quiero hacer cancha? ¿quiero ser narrador? ¿quiero ser panelista de un programa? ¿quiero trabajar en un canal importante? Mi madre siempre me dijo si tú quieres jugar en las grandes ligas dentro del negocio al que te vas a dedicar tienes que irte a vivir a la Ciudad de México. Y bueno mi madre me lo inculcó en Toluca de toda la vida tenemos la gran ventaja de que Toluca está a menos de una hora de la ciudad tenemos una conexión plena y absoluta con la Ciudad de México todos los fines de semana mucha gente de Toluca viene de fin de semana al DF está bien conoce visita come tiene familiares es una conexión plena es como un apéndice de la capital y entonces eso lo tienes totalmente impregnado o sea yo no veo hacia Estados Unidos yo no veo yo veía hacia el Ciudad de México y bueno vine a estudiar en la Ciudad de México la universidad y ahí es donde conseguí todas las oportunidades importantes pero antes de poder tener una quincena todos los todos los meses tener mis dos quincenas pues tuve que sacrificar y sacrificar hambre comida no me estoy tirando al piso básicamente estoy diciendo lo que pasó o sea a mí en mi casa nunca me faltó nada tampoco éramos millonarios pero pues yo podía comer mis tres veces al día iba a una escuela fui a escuela de paga luego fui a escuela de gobierno no tuve tema indistinto tenía para ir al cine para ir de vez en cuando un restaurante para juntar comer unos molletes en el Sambon con mis cuates y le pegábamos de todos tomar café siete horas en el refil era una vida cotidiana y más o menos natural para alguien clase midiero mi familia me ayudaba hubo un punto en que yo decidí que ya no ya no quería hacer una carga para mi familia y que tenía que empezar a trabajar y con la ilusión de poder trascender siempre quise trabajar en Imevisión que era en ese entonces así se llama Tebe Azteca era Imevisión yo veía el fútbol italiano en mediados de los 80 que lo pasaban los domingos en la mañana veía a José Ramón Fernández y yo quería trabajar con José Ramón Fernández mi misión era quiero trabajar con ese señor ese fue mi objetivo quiero ser comentario este deportivo y quiero trabajar con ese señor y mi misión fue plasmada en eso pero yo sabía que si entraba un día a Tebe Azteca tendría que pasar 16 horas diarias de mi día de lunes a lunes sin descansos lo tenía claro para eso tenía que terminar la universidad y en mi casa no me iban a permitir no terminar la escuela entonces yo trabajé 5 años antes de terminar la universidad y a los 22 años pedí oportunidad a Tebe Azteca con 5 años de experiencia al mes yo ya hacía estudios ya hacía reportajes a los 3 meses ya hacía noticiero a los 4 meses ya estaba en un programa con José Ramón yo no entré de 0 en Azteca lo que pasa es que yo no entré de 0 yo entré con 5 años de experiencia aquí entonces todo el mundo venía y su primera oportunidad la pedía en Azteca pues yo cuando entré no es que yo fuera un fenómeno pero estaba más avanzado yo había hecho enlaces internacionales vía satélite ya había ido a la Copa del Mundo de Francia ya había ido a la Copa América de Bolivia ya había estado por toda la República Mexicana haciendo entrevistas a futbolistas estaba narrando partidos en radio uno por semana ya tenía una experiencia ya había escrito en el periódico constantemente incluso alguna vez yo sacrificaba todo alguna vez el camarógrafo con el que yo trabajaba el señor Jaime Silber me dijo oye tengo un trabajo en Los Ángeles año 97 es la alfombra roja de la entrega del Oscar y entonces es para Caracol digo perfecto para Colombia sí ¿qué tengo que hacer? vas a ir de mi Jalacables ¿quieres? digo voy tengo problema ¿qué edad tenías? 97 tenía 21 años para 22 21 y fui de Jalacables y yo tenía cuatro años trabajando y todo y a mí no me no me daba ni rubor ni mucho menos y bueno ahí vi pasar al señor DiCaprio ¿no? porque ese año ganó Titanic y ahí estaba ¿no? y ahí en el Shrine Auditorium ahí en la Universidad del Sur de California en Los Ángeles en una zona brava ahí estábamos yo no tenía problema ¿quién te enseñó la disciplina? porque te veo alguien disciplinado mi casa mi mamá mis padres se divorciaron yo a los ocho años me vine de Argentina con mi mamá yo todos los años que vivía en Argentina venía con mi mamá dos meses al año a Toluca me acostumbré a comer picante yo no tuve nunca inconveniente y cuando mis padres se divorciaron yo fui cinco años seguidos a Argentina dos meses de vacaciones a ver a mi padre todos los años todos los años me tocó viajar con Maradona en la selección del 86 el día que ganó en el mundial ese día yo me iba a Buenos Aires a ver a mi padre y bueno pues pude ver a Maradona con la Copa del Mundo en primera clase nos dieron chance de pasar a ver entonces yo tenía 11 años entonces para mi Maradona era como wow lo máximo aparte yo lo veía jugar con el Napoli no nomás para ti pues para mucha gente pero también hay una vida personal de Maradona que mucha gente detesta que yo estoy de acuerdo yo no voy a nunca aplaudir la vida de Maradona pero a mi me encantaba como jugaba a fútbol me parecía fascinante entonces para mi las aficiones y las pasiones para mi eh se generaron entre los 10 y los 15 años creo que ese es el momento más fuerte que tienes como para generar una pasión incondicional sobre algo hoy hay mucha gente y te lo digo porque tanto en la página donde subo estas entrevistas y en la línea de Escobar por ejemplo te escriben pero cientos de mensajes al día oye ayúdame gente te hablo desahuciada lamentablemente no sé qué me gusta no sé qué hacer estoy perdido o sea la misma historia siempre no es muy complicado porque estamos en un mundo que te grita encuentra tu pasión dedícate lo que te guste no vas a trabajar un día de tu vida si digo si le llegas a pegar es correcto pero es muy difícil la mayoría no le pega a eso pero dijiste algo interesante tu pasión se desarrolla de los 10 a los 15 años si bueno mi pasión creció desde que yo iba a un estadio de fútbol a los 3 años o sea yo la primera vez que fui a una cancha de fútbol que me acuerdo fueron 3 años y a partir de ahí el olor al pasto aparte tenía la oportunidad de que me metían al vestidor antes se ponían un tipo un guento en las piernas muy brilloso y muy potente tipo mentol se me quedó marcado viste los olores cuando tú hueles algo te recuerda te lleva a un lugar los olores me llevaban al fútbol el juego en Argentina la gente es extremadamente pasional se grita mucho también se matan eso es una pena pero encaminada a la pasión es un espectáculo aparte y es una forma distinta de ver el juego y eso a mi me llamaba la atención por supuesto yo quería jugar profesionalmente pero también tuve la capacidad de autocrítica porque muchos de mis compañeros y amigos en su momento después de que salimos del Toluca insistieron 3, 4, 5 años más en buscar y estuvieron en 4, 5 equipos en distintas partes de la república y penosamente de los que yo conocía entrañablemente ninguno llegó a jugar en primera y mientras yo entraba a TV Azteca aquellos estaban viendo a ver si empezaban una carrera a los 22, 23 años que no está mal pero ya habían dejado pasar un poco del tiempo o algunos directamente ya se trataban de dedicar a chambear cada quien hace sus apuestas uno va apostando en la vida y también hay un momento en que alguien tiene que tener un poco de sentido común y decir en esto no soy tan bueno como creo es complicado por supuesto que no es una cuestión que tú tienes que sentir no es de un día para el otro yo jugué 5 años en las inferiores del Toluca y el último año llegué a la reserva y era el más joven de la reserva y yo tenía 16 años y jugaba contra tipos de 19, 20 a veces bajaba gente de primera que estaba lesionada o suspendida y jugaba con nosotros entonces yo era el suplente el suplente el suplente después de venir de ser el capitán del equipo juvenil pasé la reserva y yo era el más muerto de los muertos porque no hace una diferencia pero tenía un físico para competir técnicamente era limitado y ahí me empecé a dar cuenta que era mucho más complicado el formato semiprofesional como es la reserva en donde la mitad de los jugadores de ahí ya están cobrando en donde ya es una competencia directa entre unos y otros en donde si jugamos por un bien común al momento que la pelota marcha y jugamos contra otro equipo pero en la interna estamos compitiendo todo el día cosa que no pasa tanto cuando eres juvenil cuando eres juvenil estás disfrutando más del juego del divertimento de la cofraternidad no quiere decir que no pase en reserva o en primera división pero siempre hay una competencia por medio y cuando se empezó a competir así y cuando el formato de trabajo se cambió en donde ustedes tengan cierta libertad a esquematizar cada uno de lo que tiene que hacer en el campo y empezar a digitar y empezar a manejar tácticas mucho más avanzadas a lo que uno está acostumbrado cuando te gusta el juego porque te gusta fue un y ante mis limitantes que se empezaron a mostrar mucho más fuertes hay un desencanto o sea el juego el juego como tal me empezó a desencantar para practicarlo durante un año no es que de pronto llegué y dije no ya 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 adiós no durante un año me desencanté y cuando tuve que tomar la decisión la tomé me dijeron vuelve después del verano las vacaciones y no volví tenías tu plan B siempre lo tuve yo tuve la gran ventaja de que siempre sabía lo que quería como A y como B y el B es el que me trae aquí bueno de los 10 a los 15 años tú en esa etapa de tu vida tenías la pasión de ser futbolista hay una cosa que se llama el Ikigai que dicen que para lo que eres bueno para lo que te pagan para lo que le sirve al mundo lo que te hace feliz y así y el centro todo lo que se conjuga es el Ikigai es tu llamado de vida claro se vuelve muy complicado cuando ya lo llevas a la práctica y te sales aquí a la banqueta y ves la realidad de México justamente que es mucho más complicado y puede ser muy fácil para nosotros decir chíngale y sigue tu pasión no es así no es así no es así pero si te sirve tener disciplina también también te sirve un respaldo si en tu casa las cosas no están medianamente correctas pues te ayuda para no tener un distractor en algunas ocasiones nos han invitado yo no sé por qué nos invitan pero para que motivemos a chavos a estudiar y yo solamente les digo que si tú mañana quieres ser abogado si en tu casa no tienes tú la necesidad de aportar económicamente para que la familia viva un poco mejor es decir que yo no tenga que ir a trabajar medio tiempo a algún lugar para conseguir algo de plata y ponerlo en la mesa para junto con mi papá o con la mamá si está sola o con los hermanos que están más chicos si yo no tengo la si mi entorno familiar no tiene la necesidad de que yo tenga que trabajar yo lo que le recomiendo a estudiantes de lo que sea y pongo mucho el tema de la abogacía es pues si tú estás estudiando derecho y tienes 19 años y estás en los primeros semestres de derecho si tienes la oportunidad de tocar la puerta pisar un bufete jurídico de cierta prosapia que te den acceso para que entres como oyente para que traigas las copias para que traigas las cosas de la tiendita para que traigas el café para que calientes las sopas lo tienes que hacer estás estudiando y te estás impregnando aunque no tengas ni voz ni voto ni derecho ni nada tú estás dentro de una empresa en donde empiezas a observar observas quiénes son los más capaces en esto quiénes son los otros puedes ir pidiendo oportunidades para ir a alguna audiencia también a oír cómo se hace las situaciones dentro de una empresa de esta de esta magnitud cuando tú acabes la universidad si no estás en ese bufete jurídico estarás en otro pero ya tendrás cuatro años no de experiencia laboral pero sí de experiencia interna porque lo que te dicen en la universidad no es lo que pasa en la vida real cuando tú sales de la universidad tú no vienes a la televisión y dices oye yo estudié comunicación soy fulano de tal quítate a la torre no va a pasar así a mí me decían con Sabludowsky o me decían no va a pasar así entonces si tú no entiendes eso desde muy joven en lo que tú te dediques si tú quieres medianamente trascender porque luego te dicen es que queremos fulano y su tólogo pero con experiencia pues ¿cuál experiencia puedes tener si acabas de terminar la escuela o no te dan chance en ninguna parte porque recién estás graduado a reserva de que vengas de universidades con mucho prestigio en donde hay una especie como de culto cofraternidad de empresas que dicen estos vienen con nuestra idea o funcionan será complejo la gran mayoría de la gente que tiene acceso al estudio universitario no viene de las universidades aparentemente más prestigiosas que te dan como que primero no haces tesis y aparte te dan chance de poder entrar a las grandes ligas aunque sea de abajo pero a las grandes ligas acá no entonces yo lo que recomiendo es yo lo hice yo a los 17 trabajaba y estudiaba era una chinga sí pero me gustaba la escuela se me facilitaba porque me gustaba lo que hacía y en lo otro aprendía todos los días así no ganara un solo centavo un solo centavo yo durante 5 años gané nada nada de nada y a los 22 años llegué y dije carajo tengo 22 años le sigo pidiendo dinero a mi madre para subirme al pinche camión a la ciudad de México jodas qué voy a hacer entonces ahí fue cuando ya tomé una decisión y fui me crucé en Francia al señor Jaramillo que es el director de cámaras más importante que existe en el fútbol en México él trabajaba en Toluca yo lo conocía de ahí nunca habíamos practicado en la vida y le dije en Francia en París me acuerdo en el centro de prensa del mundial le dije oiga quiero quiero entrar a Tebe Azteca ya terminé la universidad ya tengo todo tengo 5 años de experiencia estoy hasta mi madre quiero tener una oportunidad quiero buscar y ver si puedo jugar en las grandes ligas y en ese entonces nada más había dos ligas para jugar era aquí o en Televisa y yo fui con la que yo quería y pues regresando del mundial me dijo te hablo no coincidimos nunca yo estaba haciendo un programa de radio él pasó por afuera aventé el programa de radio se quedan otros platicando le dije oye qué pasó me marcó me dijo yo venía de una asesoría de tesis del CEO de México ya no vivía en el DF porque había terminado la universidad ya no vivía en Casa de mi tía en la Narvarte sino que ya vivía otra vez en Toluca porque no teníamos necesidad de estar pagando innecesario así en mis chambitas estaba hasta la madre porque no ganaba dinero estaba frustrado pero tenía la necesidad de empezar a demostrarme a mí mismo que podía trascender en esto y bueno pues me habló el señor Jaramillo me dejó un mensaje en la contestadora de mi madre me dijo preséntate hoy con el señor Valdés en Tebe Azteca 8 de la noche yo venía llegando de la Ciudad de México y eran las 8 de la noche había el teléfono le marqué le dije perdón me dice dame un segundo me habló a los 10 minutos me dijo preséntate mañana con el señor Valdés a las 5 de la tarde el señor Valdés era el productor de Deporte B y el productor principal de José Ramón y yo llegué un jueves al canal salió José Ramón me vio casualmente me dijo que quién era yo le dije pues yo soy Martín le digo ah tú eres el amigo de Jaramillo le digo no no soy el amigo pero soy un conocido y tú qué haces le digo yo narro fútbol ah tú narras le digo sí tú eres un pendejo ahí rápido de Tec Tec dijo si tienes razón por dentro le dije sí a ver ven acá Valdés estaba ahí me hicieron esperar dos horas Valdés estaba al lado yo no sabía quién era Valdés estaba al lado pero la secretaria de José Ramón me hizo esperar dos horas a hablar con Valdés o sea me pudo haber dicho sí aquí está el señor al que vine a saber o sea las 7 me atienden me ningunea José Ramón estaba muy de buenas ese día me meto un zape y se va Valdés me dice vente a hacer un queremos hacer un programa este muy light con Sandra Chaín que era una chica que luego hizo programas de videoclips en el canal y que hoy vive en Playa del Carmen hizo un casting faltaban como 5 personas para acabar el casting cuando salgo me dice el productor te vas a quedar tú le dije pues falta te vas a quedar tú pues me dieron una hoja me la memoricé la dije a cuadro te digo tenía yo 5 años más o menos de trabajar entonces yo ya no me ponía tan nervioso y pues yo llegué te digo un jueves el sábado grabamos el programa el domingo salí al aire en Televisión Nacional a los 3 días de que yo pedí trabajo en TV Azteca estaba y a los 15 días ya me estaban pagando de hecho me dijeron fue muy divertido porque me dice Valdés vas a ganar 15 pesos yo como te puedo explicar que si yo juntaba lo que medio me pagaban en la radio y lo que a veces me llegaban a pagar cuando yo era corresponsal todos los días que me vendieron la cara si yo ganaba 50 centavos era una joya y de pronto me dicen vas a ganar 15 pesos de 50 centavos a 15 pesos yo por dentro le dije bueno o sea por dentro yo estaba extasiado por fuera dije bueno si es lo que hay ¿no? dándome mi taco y llega Emma la secretaria no 15 es mucho va a ganar 10 yo dije uy pues el productor está diciendo que voy a ganar 15 y llega la secretaria me dice que 10 ¿qué pasó? ¿cómo está el tema jerárquico laboral en esta empresa? no dije nada igual para mí 10 eran una fortuna y un un muchacho de gráficos que ya se fue que se llamaba Lázaro me dijo te voy a dar una recomendación día 3 en el canal tú te puedes pelear con la familia Salinas te puedes pelear con el señor José Ramón Fernández te puedes pelear con David Faitenson que era mi jefe directo con la única persona de este canal que tú no te puedes pelear es con Emma la secretaria José Ramón perfecto a partir de ahí luego ya venía Guerrero desde León y le traía regalos y todo sí ya entendí sí Emita era brava Emita era la que terminaba por casi casi firmar los cheques por eso ella decía no puede ganar eso creo que Emita era más que la secretaria era como la contadora del departamento pero nunca me explicaron eso siempre te hablaste con la verdad porque dijiste yo le dije las cosas como en el norte a calzón quitado sí eso es es una herramienta muy útil creo que muchas veces si llegas a pedir un trabajo y tú te abres y dices a ver esto es lo que soy pero que se te vea que estás dispuesto a chingarle creo que eso genera clic o confianza inmediata y porque mira el mexicano somos muy chingones en todo el sentido de la palabra por eso los restaurantes que nos sirven un chingo de comida que no te la vas a acabar me gusta yo creo que cuando alguien que está en una posición de poder una jerarquía de una organización y dice bueno estoy chingando por aquí pero que entienda la historia completa y que diga no hay manera que él me chingue de vuelta a mí creo que ahí es donde sucede la magia y ahí es donde puedes abrir puertas creo que es algo digno de platicar hablar con la verdad ser completamente transparentes y y eso te puede llevar muy lejos sí también te lleva te conlleva muchos problemas porque no todo el mundo está acostumbrado a que tú le digas las cosas como las piensas siempre cuando tengas un argumento porque a mí hay mucha gente que me cae mal y no más porque me cae mal si no tengo verdaderamente una si no tengo un argumento sólido como para decir pero y por qué te cae mal no no más porque me da mal la vibra no pues güey si no lo conoces eso no va entonces si tú no tienes argumentos te puede conllevar incluso con argumentos te puede conllevar a muchos inconvenientes pero sí la la sinceridad es lo más interesante lo más importante de esto yo tengo una anécdota no entraré en muchos detalles pero yo cometí por ejemplo una falta que para los estándares en su momento laborales del departamento de deportes y de la empresa me tenían que haber echado don Luis Niño de Rivera se quedó unos meses como el jefe de deportes José Ramón estaba ausente y con don Luis siempre tenía una relación de mucho respeto y yo le tengo mucho afecto y le tengo mucho más respeto después de lo que pasó un día me llama me dijo ¿tú hiciste esto? le digo sí tú sabes que por esto se ha corrido a gente en la empresa le dije no sabía pero ahora que me lo dice pues me vengo enterando ¿tú qué harías si tuviéramos los roles cambiados? tú eres mi jefe y yo soy tú y acabo de cometer esta falta le dije ¿yo qué haría? si usted me está diciendo que por este tipo de falla se tiene que echar a la persona del canal pues yo lo correría me dice nada más por eso cabrón te vas suspendido una semana y no te voy a correr porque me dijiste lo que yo haría le dije sí pues si yo tengo esa potestad no me voy a atentar el corazón si por esto se ha tenido que ejecutar a otras personas por una mala praxis entonces a partir de ahí pues es una anécdota del por qué las cosas tienen que ser abiertas lo más fácil sería no pues yo le daría una segunda chance no bueno pues tampoco fue tan grave la verdad creo que están exagerando pues yo podría pensar muchas cosas pero si me la pone al revés yo que hago yo ejecuto para eso me pagan hablar con sinceridad sí es complicado pero no al final te acostumbras digo también es entender las reglas del juego para poder romperlas hay que entenderlas primero yo soy muy poco políticamente correcto muy entonces por eso no me meto mucho con muchas cosas porque me va a cargar más problemas de los que ya tengo entonces pero no soy a mí esto de dar la vuelta a las cosas y bueno lo que pasa es que no y de no lo digas porque no se acostumbra o por qué lo vas a decir así entonces a mí por eso últimamente a mí esto de que todos estemos más delicados me enerva un poquito entonces prefiero evitarme comentarios es la jungla twitter específicamente las redes sociales es la jungla no para para llevar el tema hacia ahí pero ser políticamente correcto este sería el camino seguro pero también ser políticamente correcto no creo que te hubiera llevado donde estás ahorita me hubiera costado más trabajo posiblemente porque hay gente que ha sido políticamente correcta y jamás en su vida ha externado un punto de vista distinto a lo que no la sociedad dictamina como adecuado y le ha ido les ha ido bien no a todos les va súper bien pero mantienen su chamba lo que dijo Pedrito cuando le pregunté qué harías qué consejo le darías a un joven que quisiera por alguna razón verse como Pedrito sola ahorita en el lugar donde estás dijo pues es que para hacer bien esta chamba simplemente se trata de tener cultura tener cosas que decir eso después lo dijo Leo Arrial tiene algo que decir no es como lo digas entonces el hecho de leer también no sé si tú leas mucho ya me quedé ciego por estar leyendo ya empecé a usar lentes fíjate tú hubieras sido un buen abogado o te gusta la abogacía porque lo has mencionado no pues tengo un tío que es abogado y me parece que es muy capaz y pues supe más o menos de esas cosas tuve también otro tío que ya falleció que era médico forense y bueno él estuvo él fue de los que vio al señor Colosio dichosa de paso si justo ayer se cumplieron treinta y veinte veinte ocho años veinte ocho años si entonces yo vengo de una familia en donde todos estudiaron yo no me podía permitirme estudiar por más que la escuela me cagaba no podía permitirme no estudiar simplemente por el hecho de que no quería ser la oveja negra de la casa en donde dijeran ay este huevón no estudió por más que me fuera bien después en algún negocio yo sé que hoy por ejemplo los grandes algunos de los más grandes personajes de la vida económicamente hablando del mundo de los top 10 del mundo en dinero y tal en muchas ocasiones te dicen que no tienes que estar inmerso dentro de esta de esta cultura del estudio y de la universidad porque te van encasillando y acorralando y todo claro cuando tú tienes 10 mil millones de dólares pues está toda madre decirlo la verdad si yo así lo hice me sale poca madre no comparto mucho esa idea por más que entiendo que son los emprendedores les va súper bien y que hay gente que estuvo en Harvard y no la terminó y de pronto hizo Facebook está toda madre pero pero son son garbancitos ves yo alguna ocasión y lo he dicho abiertamente alguna ocasión no lo comparto por mucho menos estaba escuchando cuando Javier Hernández con el cual tengo una relación nula y con el cual yo he criticado muchas veces y que no tengo empacho en seguirlo criticando o también alabar cuando las cosas las hace bien por eso es el punto de vista que yo tengo alguna ocasión cuando estaba muy de moda se entrevistaban a los abuelos y a los papás y un día me llamó mucho la atención una entrevista con su mamá él ya estaba en Inglaterra y él ganaba 3, 4 millones de euros al año no sé y le preguntó ¿cómo era Javier de chavita? no, fíjese que a los 14 años él estaba muy decidido y nos dijo que ya no quería estudiar y que quería jugar fútbol su padre había sido futbolista su abuelo había sido futbolista habían sido de la selección o sea era una familia de jugadores de fútbol me llamó mucho la atención la respuesta de la mamá ¿y qué le dijo? 14 años no, le dijimos que estaba bien que siguiera sus sueños claro pasado el tiempo tú ves un muchacho exitoso que empieza a ganar mucha plata que lo conoce en muchas partes del mundo que es muy reconocido en el país que tiene publicidad por supuesto que la decisión que tomaron aparentemente en conjunto o lo indulgentes que fueron con un chavo de 14 años para que hiciera lo que él quisiera pues fue muy buena tú dices caray que bien en mi casa mi madre es maestra como te dije todos fueron universitarios en mi casa la idea era otra no quiere decir que en mi casa estén bien y en la casa de Hernández no lo que quizá no está tan bien es que la idea que plasma si en tu casa a los 14 años llega tu hijo y te dice quiero ser jugador de fútbol venga hijo deja todo y va a jugar uno en 20 millones le pasa lo que le sucede a Hernández ¿me entiendes? la idea permeable es por lo menos chingala hasta la prepa no es ya no quiero tercero de secundaria porque quiero jugar fútbol claro con el periódico de lunes y con los millones en el Manchester United pues está toda madre la decisión que se tomó pero quizá para la gran mayoría de la gente que está viendo esa entrevista y que en tu casa estás peleándote con tu hijo que nada más quiere ver a fútbol y no le interesa hacer las matemáticas hay un punto en que te dice ¿ves mamá? ¿ves papá? ¿ve cómo lo hizo el chicharito? le fue a toda madre y tú no me dejas yo creo que hay que ser un poco más o sea está bien esa es la idea la señora no estaba fomentando que todo el mundo tenía que hacer eso contó su historia lo que pasa es que esa historia cuando la cuentan suena tan aspiracional y tan chingona que dices caray pues para qué le chingo en el estudio para qué me preparo si de pronto a los 25 años puedo ser millonario si nada más que para eso es uno cada 20 millones lo que dice el señor Moss de Tesla es lo mismo tú emprende ve para adelante sueña y lo vas a conseguir si está toda madre decirlo pues porque ya tienes tanta plata pero también prepárate no está de más prepararte una cosa no quita la otra por qué por qué ir a la universidad o prepararte por si de un día tus emprendimientos no funcionan pues no es tener una base para decir wey mi pedo le intenté me fui a la bancarrota pues ahora tendré que ser un empleado porque resulta que ahora ser empleado es como que como palabra maldita no no todo mundo nació para ser emprendedor ni para ser el fenómeno financiero de la vida no todo mundo nació para ser jugador de fútbol y estrella mucho menos estrella no es tan así yo también te puedo decir no pues chingale no tienes fines de semana sacrifica lee fútbol de aquí lee fútbol de allá no le copias a nadie busca tu estilo si eso conlleva mucho tiempo para que quizá un día le pegues al medio de comunicación dentro de la crónica deportiva ponerte un día al otro es una preparación de mucho tiempo el ser jugador profesional de fútbol te lleva desde los 5 o 6 años hasta que de un día debutas a los 18 o 20 lo que sé y después quieres jugar en primera y luego quieres jugar en la selección y luego quieres jugar en Europa son cosas que te vas poniendo pero no es que de pronto llegaste y ya fue así no sé yo siempre soy de la idea por lo menos lo que yo le busco procurar a mis hijas que se preparen que estudien mis hijas mi hija tiene 9 años habla francés inglés y español la mamá es francesa van a una escuela francesa y el inglés se lo metimos a huevo y mañana si puede estudia italiano y lo que sea yo no sé si después va a ser ella traductora no traductora va a ser delincuente va a ser huevona no sé pero yo le trato de dar todas las bases para que ella pueda competir porque cada día va a competir contra gente mucho más preparada y entonces ella tiene que tratar de estar preparada si mañana ella quiere hacer su tienda y toda la preparación que tuvo quizá no la ejerce ese ya es su problema pero yo no me puedo privar en no ser coparticipativo con ellas con mis hijas para hay que estudiar hay que meterse hay que prepararse hay que tener valor hay que arriesgarse no hay que dejarse hay que darse a respetar hay que levantar el dedo y mucho más mucho más estamos viendo todo lo que tenemos yo crecí entre mujeres cuando se divorcian mis padres yo crecí entre mujeres yo sé lo que son las mujeres madres solteras yo sé lo que es tener el matriarcado en una familia con mi abuela yo lo sé yo sé el valor estrictamente que tienen no solamente dentro de la casa sino afuera lo que van permeando eso es lo que yo quiero con mis hijas yo quiero que tengan un valor agregado absoluto y que no se dejen de nadie y que tengan argumentos sólidos para poder debatir dialogar informarse tener una lógica no memorizar nosotros tenemos un sistema educativo en donde memorizamos memorizamos para el pinche examen después yo no sé si se me acuerdo pero memorizo para sacar la calificación nosotros buscamos que tengan una cierta lógica del por qué sacaron por qué sacaste cero o por qué sacas diez por qué lo sacaste no por no cuál es el resultado de la materia sino por qué lo sacaste qué hiciste para llegar a ese punto porque igual si te pregunto dentro de dos meses lo que pasó en ese examen quiero ver si te acordaste de algo eso es lo importante no se van a acordar de todo pero que tengan eso es lo que yo considero yo creo que las cosas así milagrosas así salieron porque salieron y de pronto hoy triunfé en el rubro al que te dedicas no yo no lo veo así no lo veo así si no hay esfuerzo si no hay una preparación si no hay un sacrificio o sea hoy a mí me mandan después mensajes en Instagram que es mucho más light ahí como que la gente es un poco más luego me aventan la madre y que digo cabrón si no es Twitter y te dicen dame trabajo échame la mano qué tengo que estudiar cómo le hago para hacer me gusta la televisión yo cuando entré a la universidad la primera clase que tuvimos un profesor nos dijo tú por qué estudias periodismo éramos 25 en el salón 20 dijeron que estudiaban periodismo porque no tenían matemáticas 3 dijeron que porque querían ser famosos y salir en la televisión un güey dijo que quería estudiar porque quería hacer radio y yo dije que quería ser comentarista deportivo cuando me voltearon a ver me dijo el profesor el único que sabe más o menos que quiere eres tú pero te vas a morir de hambre y le digo no lo sé no lo sé pero quiero ser comentarista deportivo por eso estudio esto no porque esto me va a dar el ser comentarista deportivo pero esto es una base porque ahí voy a estudiar géneros periodísticos voy a estudiar lo que es un artículo una columna una entrevista voy a ver lo que es una nota informativa voy a ver lo que es una crónica voy a tener talleres de televisión taller de radio taller de audiovisuales de fotografía taller de producción eso es lo que voy a tener voy a tener clases y cuatro cuatrimestres de filosofía que no me importa un carajo pero lo voy a tener y voy a tener sociología y voy a tener literatura es lo que voy a tener está bien pues si eso me va medianamente a dar una raspada para conducir al mundo medianamente real está bien pero yo sabía que el mundo real es distinto a lo que me dicen en la escuela porque una cosa es jugar en la escuela a hacer televisión otra cosa es hacer televisión profesional yo sabía que tenía que trabajar a la par y como en mi casa no me exigían no tirábamos manteca al techo pero no me exigían traer dinero pues me sacrificaba y le buscaba y dormía poco y deportaba mi objetivo era llegar allá a trabajar con José Ramón y después vemos ¿no? yo estuve en Azteca dos años con José Ramón y no narré un solo partido de fútbol y yo venía de narrar cinco años seguidos y no narré un solo juego y no me permitía narrar un solo juego me llevó en un proceso distinto pero cuando me dio chance de narrar he narrado más de dos mil partidos de fútbol he ido a seis mundiales he narrado cinco finales del mundo para un narrador de fútbol no hay cosa más importante en tu carrera que narrar una final del mundial en el estadio porque yo narré catorce veces la Champions League pero yo nunca digo que narro Champions League porque no fui al estadio entonces para mí es como si lo tuvimos pero no es lo mismo yo cuando te digo narré esto y lo otro es porque estuve en el estadio eso es otro rollo es otro boletro es otro estatus ¿no? entonces si a mí luego tú me dices ¿y qué es tu chamba? pues mi chamba es completamente aspiracional porque yo sé que así como muchos quieren jugar fútbol hay muchos quizá menos que los que quieren ser futbolistas que quieren ser comentarista deportivo ¿por qué? pues porque conozco los cinco continentes he ido a más de 50 países he ido a los eventos deportivos que más importantes que han existido he visto a los mejores futbolistas del mundo en la época que me tocó a mí vivir he estado ahí y aparte me pagan ¿no? me pagan por ir al mundial cuando la gente se gasta fortunas para ir a uno o a tres partidos de la selección fortunas se gastan hasta lo que no tienen para ir y alentar y empedarse y tal está perfecto a mí me pagan por ir al mundial claro la gente cuando tú vas al mundial piensan que te la estás pasando bomba entonces te los cruzas y entonces te avientan el sombrero y la chela y te pintarrajean el traje y están felices y tú no puedes responder decirles wey estoy trabajando calmamos la mano porque yo tengo que ir a chambear bueno no tienes por qué desilusionar así al público entonces cierras la boca y sigues yo estás trabajando nosotros cuando vamos a un mundial me encanta ir al mundial pero hay un punto en el que al día 4 del mundial quiero que se acabe el mundial porque yo trabajo con horario del país pero para horario mexicano es decir si yo voy mañana a Qatar el programa de la mañana de la noche en México son las 6 de la mañana en Qatar entonces yo me levanto a las 4 llego a las 5 al estudio medio te despabilas y empiezas a transmitir el programa acá vamos a las 10 de la mañana en lo que llegas a tu hotel en lo que desayunas te dan las 12 y te duermes a las 4 de la tarde tiempo de Qatar hay un partido o lo tienes que hacer o lo tienes que ver entonces duermes menos de lo que tienes que dormir luego duermes entre partidos luego ya no duermes luego dices que carajo luego te dan las 12 de la noche porque acabó el partido a las 12 en los últimos a las 10 acaba las 12 tiempo de Qatar en lo que agarras sueño te da la 1 te tienes que despertar a las 4 y eso durante 40 días hay un punto en el que dices wey quiero que esto ya se acabe pero claro estás en el mundial entonces sabes que forma parte del show y del espectáculo que habría miles de personas que pagarían por estar haciendo lo que tú haces y lo que tú luego te quejas entonces yo me quejo en la interna pero ya no lo exteriorizo mucho porque si no parecería un ingrato lo que si te hay que decir es que tienes esa parte que no es todo como de color de rosa y los mejores eso no es tan así pero está padre me permite conocer lugares que en mi vida hubiera alguna vez tenido la oportunidad de ir pero te fijas que sigue la disciplina el sacrificio en tu vida en todos los aspectos pues por más que tú le hayas pegado si no tienes disciplina pues esto se acaba rápido aparte yo también estoy consciente de que en cualquier momento a mí me dan una patada y me voy o sea yo nadie es unánime nadie tiene la vida asegurada bueno no sé si nadie la vida económicamente saludable la tienen muy pocas personas en el mundo garantizada yo no la tengo entonces hay que hay que estar enfocado si quizá te conoce gente esto y lo otro pero tienes que estar enfocado que esto se pueda acabar en cualquier instante por más que esta carrera pueda durarte hasta los 70 años y porque pues así es esto siempre tuviste habilidades social interpersonal no soy muy poco sociable no parece pero soy muy poco sociable no me gusta la gente no soy sociable me la paso me la paso con la con mi familia no me gustan los antros nunca me gustaron convivía porque no había de otra no tomo por consecuencia no me la pasaba bien entonces yo estaba tan enfocado en hacer deporte que de pronto cuando ya me di cuenta que no dije ahora que carajo hago mi forma de socializar era pues acompañar a mis cuates al bar evito que se agarren a madrazos y luego cargo un borracho ese era mi mi modus operandi en los antros entonces no me la pasé padre y luego empecé a trabajar y no tenía tiempo ni siquiera para ir al baño pero habilidades sociales dentro del trabajo o sea porque hay personas que se les da natural el caer bien que la gente diga me generas confianza que eso yo creo que es algo que se desarrolla no lo tengo oye y son truquitos si yo no lo tengo por mi personalidad no lo tengo al contrario no sé si te causo desconfianza lo que te causo es que te cago porque no me guardo las cosas entonces de entrada que yo te diga no mames esto no me parece a mucha gente le molesta claro no te lo dicen abiertamente pero por atrás ya sabes que no les gustó pero te ha servido tu trabajo soy así porque me respalda una trayectoria pero siempre fui así ahora soy más así porque me respalda una trayectoria tampoco soy pendejo sé sé que más o menos mi palabra dentro de este negocio se va medianamente a escuchar y no hacia afuera en las redes ni el mensaje en la tele internamente dentro de mi chamba dentro del departamento cuando me siento en una junta para el mundial tengo mis ideas y trato de que algunas se lleven a cabo y todos mis argumentos y los pongo en la mesa por supuesto que no mucha gente le gusta con la que trabajo claro que no dijiste algo al principio que no entendías muy bien a esta idiosincrasia milenial o centenial tienen muy poca capacidad de sacrificio quieren todo fácil yo le he concedido a gente incluso familiares alguna vez mi madre la única vez que mi madre me pidió que yo le ayudara a alguien fue una prima de estas que te acuerdas de tu tía fulana pues que le dices a tu mamá si jefa yo no sabía quien era nunca la vi oye fíjate que quiere trabajar y que si le das chance perfecto pues dile que venga y yo hablo fui y hablé con la segunda del departamento de deportes Fabiola le dije oye Fabiola nunca pido esto me da mucha pena pero me lo pidió mi jefa y mi jefa nunca me pide nada está esta chica que es mi prima la ha visto una vez más que tú es decir la voy a ver antes que tú la voy a ver vamos a saludar me va a decir ay te saluda mi tía chunches ah si poca madre no se ni quien es es la verdad estoy tan centrado en mi trabajo que no me desconecte del mundo llegamos la entrevistan ella viene como para salir a cuadro de forma espectacular muy bien ella me dijo que ya tenía cierta experiencia que había trabajado en ciertas televisoras locales que esto que el otro que había hecho infomerciales perfecto Fabiola le dice perfecto mañana empiezas a trabajar con nosotros no vas a ganar dinero pero vas a trabajar con nosotros vas a entrar al canal a trabajar te vamos a dar de alta y vas a trabajar nada más que mañana tráete unos pants un ropa más ligera y tráete unos tenis porque vas a empezar a correr porque tienes que traer muchas cosas de todavía eran casettes y cosas así tienes que traer casettes y esto y lo otro y no ah ok está bien dije puta que más quisiera trabajar en en una empresa de este tamaño y que a los 20 minutos tengas el acceso se va gracias nos vemos en la noche me manda un mensaje oye fíjate que te agradezco muchísimo que me hayas dado esta chance de poder platicar con Fabiola tal pero sabes que o sea yo ya trabajé en esto en el otro en el otro y a mí ya me pagaban entonces la verdad no estoy como para andar ahorita yendo para atrás lo dejé en visto le dije gracias cuídate le hablé a mi madre le dije madre con el perdón es la última puta vez que me traes a alguien para que yo recomiende es la última vez fui con Fabiola le expliqué la situación le dije te ofrezco una disculpa me dijo no hay problema le digo perdón que ni siquiera es que queme una bala contigo ni mucho menos pero bueno traté de actuar con buena voluntad pensando que la gente tiene la misma las mismas ganas y el mismo índice de hambre que yo tuve cuando vine y toqué una pinche puerta en donde fuera y veo que no es así entonces te ofrezco una disculpa entonces me llegan miles de mensajes no miles decenas de mensajes échame la mano dame trabajo quiero ser famoso ¿cómo hago para ser como tú? otra vez un día fui a una a la viva a la gira vive sin drogas un día me invitaron en Cuernavaca acabé eché un choro hablé de Maradona esto y lo otro acabo y si hay una señora tranquila humilde llega ¿le puedo hacer una pregunta? le digo sí dígame señora ¿qué religión tiene usted? y le dije no sé si sea necesario que le tenga que decir qué religión tengo yo pero si usted quiere saber vengo de una familia muy católica pero yo ya soy casi casi la oveja negra o sea yo cada día soy un católico más light y convenenciero nada más me apego a la religión cuando medio me conviene y ahí y cada vez menos y se vuelta y me dice con una cara de asombro ¿y entonces por qué le va tan bien? le dije ¿sabe por qué me va tan bien? y le empecé a hacer la lista del ¿por qué me va tan bien? que todo tiene que ver no con la gracia de un ser supremo sino con el ahínco las ganas el orgullo la preparación y el puto sacrificio pero para que veas que hay gente que piensa muchas otras cosas distintas y que tú hasta te dices ay cabrón hasta piensas que es broma dices ¿neta me está diciendo eso o sea nada? ¿no? porque bajo ese parámetro pues me imagino que los ateos no tendrían oportunidad de trascender en nada ¿no? porque no creen en nada entonces pues puto que deben ser unos muertos de hambre todos y así pasa entonces todo el mundo hoy en día la mayoría no puedo decir que todos pero muchos lo quieren todo más sencillo y quieren dinero ya no quieren esperarse un segundo un segundo no pretenden sacrificar nada no pretenden sacrificar nada y no les puedes hablar levantadito de tono porque es un problemón se te vienen encima y te empiezan a decir que eres un amargado y un buleador y un si es una mujer un misógino si es un una persona de LGT eres un homofóbico madre santa estamos hablando de la chamba cabrón no está bien lo que estás haciendo y es así no no se puede entonces hay que tener pinzas en todo está complicado está complicado yo no crees así no quiere decir que tengo que pero hay momentos en que hay cierto sentido común en donde güey no voy a ser un dictador pues tampoco tú te pases de lanza no busquemos un justo medio en donde podamos encontrarnos y todo con base en la calidad sin género sin bandera y sin religión es lo que dictamina quien puede ser superior laboralmente a otro la calidad no importa lo otro no me importa qué religión profesas no me importa qué color tienes no me importa de dónde vienes no me importa dónde naciste y no me importa qué género tienes no importa tienes calidad en lo que quieres dedicarte o no tienes calidad tienes ganas de poder trascender en lo que estás haciendo o no tienes capacidad de sacrificio raciocinio y preparación para hacerlo o no porque no todos nacimos evidentemente nadie nació sabiendo pero hay un punto en donde tampoco te puedes sentir Juan Camanei por el simple hecho de que es que yo quiero a mí me interesa pero cuando te das cuenta en la balanza qué es lo que tienes que sacrificar no eso no no como yo los mejores futbolistas que vi de 15 años cuando yo jugaba eran del centro universitario México del CUM en el torneo que se jugaba eran el Necaxa el Atlante el América el Toluca el Cruz Azul los Pumas tal el Querétaro y el CUM el centro universitario México el CUM colegio de maristas yo estudié en el Instituto México en Toluca colegio de maristas esta es la preparatoria en la Ciudad de México del Instituto México de ese de esa cofraternidad los mejores futbolistas que yo vi en mi categoría eran del CUM tenían un pequeño inconveniente a diferencia de los demás equipos ninguno tenía la capacidad de sacrificio para la disciplina diaria del entrenamiento nah había muchos juniors nah que entrena que hueva no vámonos de peda no quiere decir que el de Pumas el del Toluca no hubiera pero esos estaban más enfocados en tratar de ser jugadores profesionales de fútbol porque estaban en un club que tiene equipo de primera división en el CUM juego porque me divierto me gusta está padre pero no quiero ser futbolista profesional y si quiero no estoy dispuesto a sacrificar lo que hay que sacrificar en el día a día de la disciplina post entrenamiento en lo que comes en lo que bebes en lo que duermes en lo que te distraes entonces ese es otro de los puntos fundamentales que yo de niño aprendí caray ¿por qué estos güeyes son tan buenos y por qué no llegan a primera? porque no tienen ganas o porque si tienen ganas no desean sacrificar quieren todo quieren la vida holgada quieren tener chofer quieren estar en los mejores antros quieren ir a los mejores restaurantes quieren tener desvelados con sus cuates quieren tener fin de semana en valle en malinalco en el mame de san miguel vamos al acapulco eso les fascina oye güey pero hay que entrenar a las 7 no no jodas ¿cómo? y aparte luego la escuela no 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 de luego mi primo me invitó a houston güey pues ¿cómo? no tienen capacidad de sacrificio porque dicen que el mejor descubrimiento del ser humano como especie fue descubrir el sacrificio por eso hacen jeroglíficos y sacrificaban gente en la punta de una pirámide porque así de importante el sacrificio saber que si hoy yo no me tomo esto mañana me lo puedo tomar y hay experimentos el experimento de los bombones siguieron a gente por toda la vida y los que sacrificaban no comerse un bombón porque le dieran dos toda la vida 40 años fueron exitosos y los que no entonces capacidad de esfuerzo también luego la vida te va llevando por otros lados porque hay golpes insisto muy fuertes tu extracto familiar es fundamental medianamente cómo creciste qué tanto te traumó porque yo soy de hijos soy de padres divorciados y hasta lo que yo sepa posiblemente deba tener unos traumas muy fuertes pero no pongo nunca un pretexto sobre eso no es que a mí no me fue bien porque mis papás se divorciaron no jodas y ahora pues eso también conlleva un trauma hay de todo hay de todo hay gente yo conozco varios que han puesto eso sobre la mesa y que dices güey eso ya está como que bastante fuera de moda güey no o sea eso pasó cuando tenías 10 años 15 años jodas tienes 35 sigues viviendo en casa tu mamá espérame güey no y la otra es y si tienes problemas y si sientes angustia y sientes depresión y sientes que el mundo se te cierra porque le pasa a mucha gente a mí me ha pasado pues tienes que primero afrontar esa situación y encararla directo pues para eso hay psiquiatras güey para eso hay psiquiatras para eso está la medicina para que traten de ayudarte no estás ni loco ni nada pero si tú no quieres porque tienes una barrera en donde no si yo voy al psiquiatra van a decir que estoy traumado enfermo loco soy psicópata hay de todo si te quieres auxiliar si no confías mucho en lo que te dicen en tu casa porque ya estás hasta la madre porque los has visto toda tu vida bueno si hay posibilidad ve con un psicólogo a veces dicen que los mejores psicólogos son tus amigos pero si tus amigos están en el desmadre pues trata de ir con algún profesional y si todavía no te soluciona el tema ve con un psiquiatra vele buscando no todo está perdido nada más ve pues no es que ya entonces ya me tiro ahí a la peda y estoy todo el día tirado y buscando a ver en qué momento alguna ayuda celestial me hace cambiar mi vida yo no lo veo así tienes que actuar tienes que enfrentar las cosas tienes que asumir que te está pasando algo y luego vas directo y detajo detajo ir por ello no se va a arreglar luego luego pero posiblemente lo encuentres más rápido que estar papaloteando ahí con el a ver si algún día algún día se va no lo sé son posturas son ideas no quiere decir que yo tenga la verdad de nada yo así actúo no no o sea es tengo un problema busco no esquivarlo porque al final de cuentas el problema no se va a ir nomás me hago pendejo me distraigo con otra cosa pero tarde o temprano va a volver y lo voy a tener aquí digo chingale y tengo ese pendiente y te haces wey y se hace peor esta es como la tarea viste la tarea del viernes que te dicen en tu casa hazla wey no no pinche domingo en la noche ya estás con la panza aquí chingale mañana es la tarea el examen no dice nada y estás ya ahí con el Jesús y tal al otro día estás en la escuela pásame el apunte para terminar nos pasa todo nos ha pasado hay un punto en el que tienes que ciertamente evolucionar y darte cuenta de que no te hace bien dejar todo para el final por qué alargar si puedes pues directo busca busca una solución rápida o si no rápida busca una solución y luego verás cuánto tiempo se tarda no lo dejes ahí porque después se te juntan cinco y entonces ya traes una hecatombe ya no se puede se podrá pero tienes una hecatombe ahí no sabes ya cuál es tu prioridad tu jerarquización esto es como cuando haces un periódico haces un programa haces un programa de radio de televisión la jerarquización de la información es fundamental cuál es tu tipo de programa qué tipo de gente trabaja en tu programa qué tipo de estilo tiene tu programa por dónde quieres darle tu programa qué es lo más importante en tu programa el rating o las ventas generalmente ya van de la mano porque sin rating pues no hay tantas ventas también depende qué calidad de rating quieras porque luego hay programas que tienen mucho rating pero pues el formato del programa no le gustan las marcas porque toca fibras muy distintas de pronto vemos estos programas que luego salen y de pronto salen problemas familiares extremadamente voraces que igual puede ser todo mentira pero pueden ser es un programa que está ahí inmerso y entonces yo soy marca fulana no me voy a meter ahí no me voy a asociar con esa situación eso es la jerarquización qué es lo que quieres hacia dónde quieres ir cuáles son tus puntos parámetros y medianías tu corto mediano y largo plazo a dónde y una vez que llegas y cuando llegas a tu cúspide qué más quieres hacer cómo te mantienes te quieres diversificar o te quieres diversificar quieres ser multitask no quieres ser multitask quieres fortalecerte más ya te da hueva todo qué es lo que quieres una vez que llegas al punto en donde tú dices esta era mi cumbre yo llegué a mi cumbre a los 26 años mi cumbre era narraba una final del mundial y lo conseguí en Yokohama Japón Alemania contra Brasil cuatro años antes en Francia yo dormía en un cuarto con cucarachas en el piso cuatro años después logré mi objetivo después ¿qué hago? me tengo que mantener ¿por qué? porque me quieren chingar todos ¿cómo hago? pero yo a los 26 años tuve la oportunidad dentro de mi pequeño mundo aspiracional que para muchas veces no mames qué chingón y para otras veces pinche mediocre ¿cómo se conforma con eso? muerto está bien en mi mundo ese era mi punto y lo conseguí a los 26 años yo dije cuando tenía 12 años yo al mundial del 94 o del 98 cuando tenía yo 12 años después del mundial del 86 antes del mundial del 90 yo dije al mundial del 94 o del 98 yo voy como jugador o como comentarista me lo puse como meta y en el 98 fui como comentarista que me fue bien mal es otro tema pero fui y a los 26 años logré mi objetivo que era no solamente ir como comentarista sino narrar la final del mundial el día que la narré la narré con Emilio Fernando Alonso que era su primera final del mundial una autoridad del deporte en la crónica deportiva Emilio Fernando Alonso tenía 40 años una figura rotunda impresionante muy pocos como él en la historia de la narración mexicana y él por distintas circunstancias de la competencia del día a día de la trayectoria de la suerte de lo que tú me digas pudo conseguir su objetivo como narrador de fútbol a los 40 años claro él es maestro de historia él tiene tantas otras bondades que yo no tengo pero como comentaristas de fútbol yo te lo puedo garantizar como narrador de fútbol no hay cosa más importante en ninguna parte del mundo que estar en un mundial en la final es la cúspide de esa chamba oficio profesión o como le quieras llamar es la cúspide esa es la cúspide ya cuando llegas a la cúspide no te puedes quedar no puedes bajar yo desde que conseguí mi objetivo en el canal a mí me exigen que compitamos y ganamos en el rating cuando tú te metes a redes sociales yo le puedo caer bien o mal a la gente con nosotros es difícilmente que haya medias tintas o te odian o te quieren como en América más o menos esa es la importancia que tiene la América es el equipo más importante que hay en México porque genera amor y odio no genera solamente amor o indiferencia genera amor y odio la liga mexicana sin el América posiblemente sería aún más descafeinada porque hay ese protagonista y antagonista al mismo tiempo de la liga porque no hay equipo del fútbol profesional que no le quiera ganar siempre a la América no hay y yo detesto a la América no hay ese es el equipo más importante es el que mueve todo aquí a nosotros nos insultan o nos alaban eres un dios o eres pendejo no hay medias tintas y cuando llegamos a perder un partido de rating están acabados se acabó la fórmula son unos muertos no existen más pinches payasos invariablemente tú sabes con quién más ponen esa vara la opinión pública en el twitter por ejemplo con ninguno más nada más con García y conmigo si en Televisa pierden 23 partidos como hasta ahora consecutivos contra nosotros tú piensas que dicen algo no dicen nada tú piensas que le exigen a el comentarista A, B, Z o H de cualquier televisora que siempre esté ganando el rating a ninguno los únicos que les exigen o ganar o eres un pinche petardo es a nosotros a los únicos a los únicos no hay otros a los que les exijan ganar siempre porque incluso los que no ganan porque no siempre ganas está clarísimo pero incluso cuando perdemos nos destrozan porque gozan mucho que no hayamos ganado es como la América es igual es igual forma parte del juego yo no sé cuánto tiempo más vaya a durar en esto tengo cuatro años más de contrato por lo menos hasta el 2026 si la familia Salinas no decide lo contrario seguir en el canal y si después me quieren dar otro contrato yo encantado y si no pues buscaré donde le remo para ver cómo puedo seguir manteniendo mi familia hasta un contento pero yo también tengo claro hoy te lo digo con 46 años casi 47 que lo he visto en varios países de Latinoamérica que después de los 60 años no sé qué pasa que ya no tienes la misma capacidad de velocidad de improvisación de retención para narrar partidos de fútbol como los tenías cuando tenías 30 40 o hasta 50 entonces yo lo tengo claro yo hasta los 60 años narraré fútbol si me siguen contratando después muy difícilmente creo que seguiré narrando fútbol después de los 60 yo me voy a dar cuenta cuando no tengo chance de seguir narrando fútbol y me voy a ir como cuando me fui del fútbol por supuesto yo ya sé yo ya lo vi yo ya sé dónde es porque ya lo vi en otros y lo veo constantemente pues por supuesto que está padre seguir yendo a los eventos esto y pues ahí que me sigan pagando y hacerme pero no me puedo autoengañar es una gran enseñanza no autoengañarse si no no te puedes autoengañar bajo ningún parámetro te puedes autoengañar porque al final tú sabes que te estás haciendo pendejo los demás pueden decir lo que quieran si eres bueno malo mediano no importa tú tú tienes que saber tú sabes tú sabes en qué eres bueno muy bueno y en qué no tú lo sabes y tú sabes en qué momento empezaste a relajarte y has bajado el nivel como cuando vas al restaurante de moda y que se puso muy y que empiezan a bajar al a la calidad de los proveedores te das cuenta chingón es que vayas a un restaurante que te guste que siempre sepa igual chingón el día que no sepa igual te tienes que ir de ahí y si tú sabes que estás haciendo las cosas para que no sepan igual para ahorrarte unos centavos estás metido en un problema porque no se vale que tú ya que engañas a los otros y no se den color porque luego vendrá otro comensal no el de toda la vida vendrá otro siempre habrá otro güey nuevo que por él le guste pero el que siempre fue contigo se da cuenta que no es lo mismo tú tendrías que darte cuenta de eso alguna vez una entrevista de un jugador en Argentina decía que había un aficionado que siempre iba a la tribuna y él hacía los saques de meta se acostumbraba antes que los defensas centrales le pegaran largo a la pelota y no el portero como ahora y él era un defensa central y dijo que durante muchos años jugó fue a Europa regresó lo amaban en el club y había un aficionado ahí extremadamente humilde que se sacrificaba lo que tenía para ir a la cancha y se ponía en la reja y medio veía el partido pero siempre alentaba incondicional y un día que lo saludaba 70 mil fotos con él lo conocían el futlanito así de toda la vida un día la pelota queda cerca de donde él está en la reja y en Argentina pues cuando vas de visitante lo mejor es que no quede la pelota en la reja porque te escupen es terrible pero te escupen y este estaba de local entonces tenía la ventaja de que no entonces dice fui por la pelota y este que siempre alentaba y vamos y aunque yo fuera un desastre ese día siempre vamos ese día me dijo fulano ya estás robando ya estás robando el decir estás robando en el fútbol es decir ya estás caduco ya te estás excediendo ya estás alargando tu carrera ya no estás siendo benéfico para el club ya nos estás engañando como aficionados ya no es bueno que sigas dijo lo volteo a abrir los ojos saqué de meta se acabó el partido y le fui a mi casa y me dije me retiré del fútbol porque el incondicional me dijo ya estás robando porque por ahí puede ser que te equivoques mil partidos pero al mil tres te van a decir ya estás robando yo antes de que me digan que ya estoy robando me prefiero jubilar yo tengo claro más o menos cuándo podría ser ojalá para ese entonces pueda tener económicamente estable la vida de mis hijas que es lo importante ya lo mío ya después me moriré pero para que mis hijas porque en la vida no sé con quién se van a cruzar entonces no quiero que dependan de nadie que ellas dependan de sí mismas que tengan un colchón ya luego si despotrican despilfaran o no pues ya será todo su tema pero que tengan un colchón y que sepan para dónde van esa es la idea lo demás que te digo va y viene te lo digo hoy un cómodo pero pues yo también tragué mucha mierda mucha hoy tampoco insisto no estoy para traer este barco ni nada pero vivo bien vivo como me gusta y vivo y conmigo alguna vez Luis García tiene una frase y es muy buena dice las únicas pequeñas decisiones que yo tengo en la vida son con quien me siento a la mesa a comer es de las pocas decisiones que tomo si yo me siento a la mesa a comer con quien yo quiero no por obligación no por compromiso no porque no hay de otra no por de a huevo entonces cuando tienes esa posibilidad de decisión está padre o sea cuando tú vas a un restaurante y tienes la oportunidad de no ver los precios está de poca madre es una sensación bien chingón después se te tiene que quitar pero las primeras veces que ves y no ves el pinche precio dices chingale estoy ahí para mí no 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 viajar en primera o viajes a Dubai cada quien para mí un momento en donde dicen no mames lo estoy haciendo y está poca madre es no tengo que ver el pinche precio luego me doy cuenta de ay cabrón si se están pasando pero si yo digo no sabes que aquí ya no venimos pero tengo la posibilidad hoy en día de poderme sentar en el pinche restaurante que quiera y poder comer y con quien yo quiera como dijo Luis yo escojo con quien me siento a comer es como con quien juego que viene para Cristian aparte de lo que me dices ya te dije 60 años y me jubilo de la narración 62 y acaso depende pues igual si hay que hay un mundial ahí me retiro ¿qué otra pasión tienes? mis hijas y viajar esto me me impulsó mucho a viajar yo viajaba solo desde los 8 años por el tema del divorcio de mis padres entonces yo viajaba 13 horas a Argentina en el avión y eso me empezó a abrir un poco más el tema y pues el conocer muchos lugares que yo nunca en mi vida hubiera conocido también me ayudó el estar casado con una con una mujer extranjera me abrió otro espectro de la vida muy distinta ella es una mujer muy cultural muy de artes totalmente distinta a lo que yo soy entonces eso me abrió muchísimo yo antes no iba a un museo pero nada más iba al museo cuando me llevaban a la escuela y nada más porque era de fuerza pero no con ella abrió otro tipo de espectros entonces a mí me gusta viajar es un punto fundamental me esmero mucho en mis vacaciones cuando tengo vacaciones me esmero y me encanta que yo pueda desarrollar en las vacaciones y cuánto es lo que puedo o no gastar si hoy se puede antes era que la agencia de viajes hoy yo hago todo eso a mí me gusta mucho me gusta me paseo me meto en mapas me gusta la geografía entonces me meto en mapas y me veo y observo y eso es lo que me gusta justo tiempo ay chingo pues cuánto era cristian cuánto era ay cabrón casi once mames siempre voy a recordar las palabras del elevador no creo yo creo que van a acabar muy pronto conmigo si te dije pero aparte te dije iba a acabar pronto porque te dije no creo que le sirva nada no no te dije no creo que nada le sirva por la forma en la que excelente entrevista excelente eso lo que le dice a todos no 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 cuántos hemos tenido en estas cuántas llevamos 12 12 entrevistas 12 yo creo que eres la tercera que digo viste y quiénes son nosotros dos muertos yo digo que es la segunda nada